Brains Dirán que si rompo mis palabras Me quebraría ante los huesos que quedara así Estoy diciendo que quiero mi propia exit Porque mi alma es la primera que no me aguanta a mí Te miraría a los ojos con esta mirada larga Nonjeva, austera pero gris Me mirarías a la cara con esa mirada triste Sabiendo que gracias a mí pudiste sonreír